familia eeuu está en aprietos económicos mi gente eeuu tiene una deuda que no puede pagar miente y esta información que yo voy a compartir con todos ustedes usted no la va a encontrar en ningún lado los medios noticiosos otros youtubers no hablan de este tema y este tema es imperativo para cada inversionista porque tenemos que ser sabios y continuar educándonos mi gente desde bitcoin es la solución debido a que bitcoin es un activo que es deflacionario no es como los sistemas monetarios que son inflacionarios y los gobiernos pueden imprimir cuantas veces le den la gana a mi gente dinero y por eso es que el dólar americano está tan inflado y está perdiendo valor de adquisición mi gente familia y la deuda de eeuu este artículo no los va a contestar miren lo que dice el título del mismo dice la deuda nacional de los eeuu sobrepasa los 30 trillones de dólares y qué significa esto para usted bien sencillo mi gente yo lo simplifique en seis cosas que van a suceder debido a esta deuda nacional que es básicamente impagable miren lo que va a suceder número 1 las tasas de intereses van a aumentar y van a ser muchísimo más altas número 2 los precios de los productos van a continuar aumentando número 3 el precio de las viviendas va a continuar aumentando vigente número 4 va a haber menos dinero que va a ser utilizado como incentivos gubernamentales número 5 va a haber problemas de seguridad nacional y número 6 mi gente va a haber menores rendimientos en las inversiones como en la de mercado de valores mi gente esto está feo feo de veras que si mi gente esta deuda hasta cierto punto es una deuda impagable y les muestro el por qué ahora familia este website yo se lo recomiendo y lo pueden conseguir de esta manera usdeadclock.org todo inversionista debe de estudiar y analizar este website porque esta es la alma financiera de los eeuu de la supuesta nación más poderosa del mundo mi gente eeuu tiene una deuda que es impagable y yo se lo voy a mostrar ahora miren esto la deuda nacional de los eeuu es en la actualidad de 30.3 trillones y miren como eeuu se endeuda por segundo miren como los números están corriendo sin parar mi gente esto es algo que da miedo mi gente ok que es la deuda nacional es bien sencillo es simplemente el número que representa de lo que el gobierno de los eeuu le debe a sus acreedores mi gente cuando un gobierno gasta más dinero de los ingresos que genera cada año crea un déficit presupuestario ok que luego ese mismo gobierno se ve en la tarea de pedir dinero prestado para poder cubrir sus gastos anuales y de la manera que está estos gobiernos piden dinero prestado es emitiendo bonos gubernamentales ok y esto es básicamente el ingreso de los eeuu por año les voy a dar una traducción más elocuente más educativa el gdp es el producto interno bruto que es el valor monetario o el mercado total de todos los bienes y servicios terminados y producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo específico mi gente esto que está aquí son el representa 24.2 trillones de dólares tenemos una deuda que es más alta del dinero que recibe anualmente los eeuu o del dinero que produce los eeuu miren esto esta es la parte que más a mí me da miedo miren esto en los 60 en la década de los 60 la deuda simplemente representaba un 53% en los 80 esta deuda representada solamente un 34.56 por ciento el porcentaje debe de andar más o menos en esta área entre los 30 y los 40 no puedes sobrepasar los 50 o alcanzar los 50 por ciento eso es algo malo en el 2000 sobrepasó los 58.32 y aquí viene la parte que da miedo mi gente ahora en la actualidad esta deuda representa el 125.57 por ciento que sobrepasó el 100 por ciento que eeuu debe muchísimo más de lo que genera en su en su producto interno bruto mi gente ok esto da pánico y como les dije ningún método noticioso habla de esto ningún otro youtuber va a estar hablando de esto porque estoy seguro que muy pocos conocen sobre este dato mi gente por eso tenemos que invertir en criptomonedas tenemos que ser juiciosos en qué criptomonedas seleccionamos para que esté en nuestro portafolio criptográfico bitcoin debe ser una de ellas sabemos de que hay 3.7 millones de monedas que están levitando que no pueden ser vendidas porque los dueños perdieron sus llaves son los dueños no tienen acceso a nada más y nada menos que a una cantidad de 3.7 millones de bitcoin eso es algo buenísimo mi gente les voy a enseñar un dato que encontré en el internet que es un dato sobre bitcoin familia este infográfico es bien sencillo de interpretar y estos son los infográficos que tenemos que estar analizando mi gente no es el precio es la cantidad de bitcoins que hay en las plataformas de intercambio mi gente miren esta curva descendiente de la cantidad de bitcoins la línea amarilla representa la cantidad de bitcoins que hay en la plataforma de intercambios aquí pueden ver los números todos son números en millones y en la línea negra la línea negra representa básicamente el precio de bitcoin y estas estas dos métricas son contrarias que quiere decir que cuando una baja la otra sube y cuando la otra sube la otra baja así es más fácil para poder interpretarlo miren esto mi gente solamente hay en las plataformas de intercambio casi 2.4 millones de bitcoin que son los que pueden ser vendidos los que pueden ser para utilizados para intercambiar o que hay personas que están sacando su bitcoin y los están poniendo en con storage que básicamente esas carteras tipo usb para llamarla así y no las están dejando en las plataformas y de esa manera es que eso va a producir un impacto en el precio de bitcoin mi gente no se asusten no entre en pánico usted tiene que hacer todo lo posible por continuar acumulando mi gente una vez que exista regulación esa va a ser la llave para que las grandes instituciones tengan el permiso de poder invertir en criptomonedas si no hay legislación las grandes instituciones los grandes intereses no pueden invertir en criptomonedas mi gente y aquí está la prueba el suministro de bitcoin está disminuyendo cada vez más y más y más y más gente mientras el precio de bitcoin se está estabilizando y eso va a ocasionar un impacto en el precio de bitcoin que lo va a disparar hacia la luna bien tenemos que ser muy pacientes porque esto de que va a suceder va a suceder y aquí les cree este infográfico que es bien sencillo de interpretar mi gente si la fed aumenta los intereses va a crear una recesión si la fed disminuye los intereses va a crear una inflación en eeuu está en graves problemas y por eso le llevo diciendo mi gente inviertan en bitcoin que solamente pueden ser creados 21 millones de monedas mientras los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace so